Los pueblos que trabajan en campos como el deporte y en campos como el dar calidad de vida a quienes les debemos todo, que no son otros que los mayores, son pueblos que transitan desde la firme convicción de estar haciendo lo que se debe. Cuando uno tiene un poco la suerte de ser o estar en un eje estratégico de dos autovías como es la A66 y la A5, uno tiene que pensar que tiene mucho futuro por delante. Es verdad que la máxima dificultad de Calamonte es su término municipal y la política que además es el instrumento que ha de cambiar las cosas, es la que tiene que siempre trabajar y desde todos los ángulos y desde todos los cambios de campos para que sin perjudicar a nadie pueda beneficiar a todos. Y ahí siempre me encontraréis en el apoyo para lograr un acuerdo que permita que el crecimiento de Calamonte no sea algo limitado ni sejado. El deporte nos proporciona una vida más saludable, así como la sensación de bienestar, influyendo positivamente en nuestra salud y con la ampliación de estas instalaciones facilitamos todos estos beneficios y valores para los ciudadanos de Calamonte. El anterior alcalde tenía interés en cambiar esas viejas gradas y también el campo de fútbol 7. Posteriormente que hubiera un cambio en la corporación y que el proyecto lo hicierais vuestro muestra claramente que el objetivo no es tanto las distancias que puedan existir en nosotros, sino que lo que nos une verdaderamente es precisamente el bienestar de los ciudadanos. El orgullo y por lo que tenéis que sentir orgullosa y toda la corporación es ver que tenéis ahora mismo un estadio con unas condiciones de calidad, acordes a lo que representa un municipio que se le considera estar en el mundo rural porque tiene en torno a 6.000 habitantes, pero que tiene una enorme capacidad y oportunidad para enfrentar y afrontar el futuro. Lo importante es formar personas y yo creo que Calamonte con estas instalaciones tiene la posibilidad de hacerlo con absoluta dignidad e igualdad a otros municipios de mayor tamaño. Una de las peticiones más demandadas por nuestros mayores era el de tener un lugar donde sus necesidades estuviesen cubiertas. Hoy también inauguramos el centro residencial con el que se hace realidad esta petición tan justa y tan necesaria para nuestro municipio y que con su puesta en marcha pretendemos mantenerlo en su entorno. Lo que luego vamos a inaugurar no es algo para lo que nosotros tengamos que sentir, digamos, orgullo. Es que es nuestro deber. Es que quienes están allí son aquellos que nos permitieron estar a nosotros aquí no en función del bolsillo de nuestros padres sino del talento de cada uno. Es decir, la capacidad para haber logrado a través de exigencias y renuncias que en este país no hubiera una nueva guerra civil. Que personas que no se hubieran entendido nunca desde lo ideológico, aquellos que vivieron bien en la dictadura, pero aquellos que estaban fuera de España porque no podían volver a su patria, se pusieran de acuerdo para construir una constitución, para construir un espacio de entendimiento, para construir en definitiva unas libertades de las que mi generación y la mayoría de los que estamos aquí disfrutamos. Por lo tanto, es la generación generosa. Este centro residencial, las gradas y el campo de fútbol 7 tienen un valor añadido como es la creación de puestos de trabajo tan necesarios en las distintas localidades para una mejor economía familiar. ¡Gracias!